Para mejorar los tiempos de respuesta en la determinación de huellas genéticas, el Laboratorio de Criminalística Central adquirió 30 nuevos equipos e insumos en el marco del proyecto de renovación del sistema CODIS. Estos instrumentos fueron financiados por el gobierno regional, cuya inversión superó los 371 millones de pesos. En este contexto, el intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, valoró la inversión, puesto que facilita la identificación de personas involucradas en algún ilícito, contribuyendo con ello directamente a la realización de justicia. Pero nada sacamos con tener más vehículos y personal, si no tenemos la tecnología de punta que permita mejorar la identificación de quienes son los criminales y, por supuesto, su después condena en los tribunales. Estos nuevos equipos, entre los cuales destacan los termocicladores, analizador genético de ocho capilares y sistema robotizado succionador de volumen, entre otros, permitirán una mayor obtención cuantitativa y cualitativa de las huellas genéticas. Beneficios que destacó el jefe nacional de criminalística, prefecto Richard Gajardo. Tener la posibilidad de poder reducir en un 30% todo lo que se refiere al tema de los resultados, probablemente tal de las muestras que se reciben como evidencia levantada por nuestros detectives y por nuestros equipos a lo largo del país. Y de esta manera, obviamente, se genera una aceleración también a lo que es el resultado de las investigaciones. La inversión en este tipo de tecnología se enmarca en el plan estratégico institucional, el cual contempla, dentro de sus ejes de acción, el desarrollo de infraestructura, equipamiento y tecnología. Aquí tenemos tecnologías de última generación que nos permitirá tener un mejor resultado y mucho más rápido para la gente que lo necesita. Cabe destacar que solo en el año 2016, a la fecha, la sección bioquímica del LACRIM ha procesado más de 10.500 muestras y despachado 1.550 informes periciales. ¡Suscríbete al canal!